¿Qué es la noticia? Según la definición de la Real Academia de la Lengua, una noticia es una información sobre algo que se considera interesante divulgar. Para nuestro estudio, nos centraremos en la noticia mostrada en entornos audiovisuales, especialmente programas informativos. El término de captación electrónica de noticias, o ENG, del inglés Electronic News Gathering, hace referencia al equipo que sale a obtener noticias a la calle. Generalmente compuesto por un operador de cámara, un operador de sonido y un periodista. A la hora de grabar una noticia debemos cumplir con una serie de requisitos y condiciones. Toda noticia debe estar precedida por un minuto de barras. Lo ideal es grabar una única noticia por cinta, pero en caso de que sea necesario grabar más de una, se debe incluir un minuto de barras entre cada una de ellas. Las noticias se grabarán con código de tiempo. Este código de tiempo puede ser de dos tipos. Rec Room se codifica únicamente el tiempo que corresponde a cada noticia. Free Room se codifica todo el tiempo, aunque no esté grabando. El diafragma de la cámara debe configurarse siempre que sea posible en modo manual. Siempre debe aplicarse el orden narrativo clásico o académico, que consiste en comenzar con planos generales, pasando por planos medios hasta llegar a los primeros planos. Introduciendo al espectador en la historia que narra la noticia. El número de planos ideal para una noticia de un minuto y medio debe estar entre los 20 y los 25 planos de media. La cámara debe estar siempre en el centro de la acción. Si se graba al hombro es muy aconsejable el uso de ópticas angulares. Los planos serán siempre fijos y por tanto debe buscarse un encuadre significativo con contenido propio. Siempre es preferible un plano con acción a un paisaje o un encuadre estático. La duración estará condicionada por la acción registrada, pero lo normal es entre 8 y 10 segundos. Los efectos de zoom, travelling y panorámicas deben evitarse. Sin embargo, pueden estar justificados en casos concretos. Por ejemplo, en algunos casos, como al grabar un pueblo o la firma de un documento o una persona famosa entre una multitud, puede utilizarse el zoom. Pero siempre es mejor dar una idea de aproximación con varios planos sucesivos y sin olvidar la regla de los 30 grados. Esta regla indica que la cámara debe moverse al menos 30 grados entre las tomas del mismo sujeto que ocurren en sucesión. Las panorámicas pueden estar justificadas en casos en los que el contenido de la información lo requiera, pero nunca deben ser largas por su dificultad a la hora de integrarlas en la grabación. La entradilla es la presencia del periodista ante la cámara en el lugar de los hechos al principio de la grabación, haciendo una introducción a la noticia que se mostrará a continuación. El objetivo que se persigue es demostrar que el medio informativo estuvo en el lugar de los hechos. Se utilizan encuadres significativos del lugar, preferiblemente con un plano medio-largo que permite la presencia del informador y la contemplación del entorno, situando al espectador en el espacio en el que se ha producido la noticia. La medianilla es la presencia del periodista ante la cámara en mitad de la noticia intercalando su aparición con la voz en off. No se producen movimientos de cámara y sirve de unión entre diversas intervenciones o de hilo conductor entre enfoques contrarios a la información. La salidilla es la aparición del reportero al final de la noticia, para ofrecer un balance final o síntesis de la información. Algunos informativos americanos han inspirado también la aparición del reportero mediante una salidilla para hacer mención al medio informativo que los ha enviado al lugar de los hechos. El conjunto de los comentarios de los testigos oculares del suceso, o los puntos de vista de autoridades o expertos, o las opiniones subjetivas de personas anónimas, son llamados declaraciones o totales. Se intercalarán entre el sonido en off. A la hora de grabarlos hay que tener en cuenta algunos aspectos. Su duración debe estar entre 10 y 25 segundos como máximo. Se utilizará el plano medio corto, PMC, por las axilas y dejando espacio para el rótulo de identificación del personaje. La cámara se situará siempre a la altura de la mirada del personaje. El redactor realizará las preguntas en off. Y se debe cambiar el fondo de un total a otro, y además alternarse el aire de la mirada entre ellos cuando se realicen las declaraciones en el mismo lugar. A la hora de montar la noticia, el primer paso es grabar la locución del reportero en off en una sala de audio dejando las pausas necesarias. Esta locución será la que conforme la columna vertebral sobre la cual montaremos la noticia. Al principio de la secuencia, previo al comienzo de la voz en off, se debe dejar un tiempo determinado llamado coleo, de alrededor de 5 segundos en el que solo se muestra imagen de vídeo. Del mismo modo, al final del reportaje, una vez concluida la voz en off, se debe dejar un tiempo similar, colea, de unos 5 segundos, únicamente con imagen de vídeo. De este modo, el montaje de la noticia en el programa de edición se desarrolla conforme al siguiente esquema, donde P es igual al plano y SA sonido ambiente. A la hora de realizar la grabación de una rueda de prensa, se deben seguir los siguientes pasos. Colocar el micrófono con pie de micro en la mesa del busto parlante. Utilizar planos medios y fijos del busto parlante. Aprovechar los momentos previos y posteriores a la rueda de prensa, para grabar planos de recurso del ambiente que rodea la rueda de prensa, como el público, otros periodistas, panorámicas, cambiar de lugar... El sonido se montará en el canal 1, en lugar del off que se utilizaba en las noticias. El micrófono de mano se utilizará para las entradillas y o para las declaraciones o encuestas. Evitar la ganancia salvo en casos excepcionales. Siempre que sea posible, se trabajará con luz natural o ambiente. La iluminación más sencilla se conseguirá con un foco de alimentación autónomo, la llamada antorcha. También se puede utilizar un kit de iluminación básico con varios focos, filtros y gelatinas, principalmente azul, naranja y de difusión blanca. Se trata de tremunar en estos procesos cerrados de la bienvenida. Es decir, el agua de la mano Madame Madame Caralurima se analizó el tema dulzón y gelatinas. Si es un pecho, también yo le loakers con unafinemaría. Cuidado arriba, cualquier cosa TSüt deارa es tu forma de manejar el agua. Gracias.